No tiene nada que ver con lo que yo estoy acostumbrado, con la televisión. Pero me ha gustado tanto, es que esto engancha. Me lo dijo Jorge, Jorge Javier una vez, me dijo, es que esto te va a enganchar, pero de una forma que vas a querer dejar la tele. Todos los días le voy con mis penas, y hoy se me ha olvidado el texto, y hoy tal, que tranquilo, que ya verás como el día del estreno va a salir todo bien. No, 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 porque me despisto. No, las primeras no, porque me voy a despistar. No, no me asustan, si, críticas tengo todos los días 300.000.